En mi caso particular fui en agosto a comprar a la mueblería Haas, compramos un juego de sillones y una mesa para el living y esperamos la fecha pactada, pasaron varias fechas que nos fueron dando después de que no se cumplían con las entregas, hasta que el 3 de noviembre, al ver que no llegó nada, al lunes siguiente nos dirigimos al local y lo encontramos con las puertas cerradas, llamamos a los teléfonos de contacto de los dueños de la empresa y estaban todos apagados, lo publico en las redes sociales con bronca y para que además todos se enteren y me empiezo a contactar con otras personas que también estaban en la misma situación, pero con ellos tenían otro dato, que supuestamente el lunes 12 esta persona iba a abrir el local y les iba a dar las explicaciones correspondientes a todos y nos iba a devolver o el dinero o los muebles. ¿Y qué pasó el lunes 12? No, el lunes 12 fue al local esta persona, pero su explicación fue que la fábrica había cerrado, la fábrica donde él compraba en Buenos Aires, y que su única forma de resolverlo era seguir vendiendo y con esa ganancia que generaba ir fabricando nuestros muebles, cosa que era imposible porque somos un montón de personas las damnificadas. ¿Sabés qué cantidad de personas fueron estafadas? Armamos un grupo que hasta el día de hoy se sigue sumando en WhatsApp y al momento somos más de 120 personas, que justo a partir de este lunes 12 que se empieza a hacer pública la situación y todos empiezan a también a poner en sus redes sociales lo que había pasado, la gente se va enterando, hay gente que todavía está esperando sus muebles y no sabe qué pasó esto con esta distribuidora, y bueno, se van sumando las denuncias. ¿Se sabe de cuánto sería la estafa más o menos? Y sacamos un promedio a partir de todas las personas que van diciendo el dinero que entregaron en un millón de pesos como mínimo. ¿En algún momento dudaste de esta persona? ¿Creíste que se trataba de una estafa? En verdad supuse, como cualquier persona, que bueno, se puede atrasar en las entregas, pero cuando encontré el local cerrado y los teléfonos no contestaban y empecé a ver que todo el resto de los compradores estaban en la misma situación, y ahí ya perdí cualquier esperanza e hice la denuncia en fiscalía directamente.